En el mes dedicado a los niños, Valeria, un mundo de regalos, te trae días de locura, sí, locura de descuentos del 20%, en todos, todos los juguetes de nuestra tienda, no te puedes perder esta oportunidad de descuentos del 5 al 15 de abril, solo en Valeria, pasaje Boulevard 35, frente a tienda Toto.